Quiero que me escribas o encontrarnos Que me mires, que te rías, que me llames cuando sea Que me lleve un mensajito que me vuelva un poco tonta Que me cueste dormir mal, despertarme contigo No dormirnos nunca más, que me enseñes algo nuevo Preguntarte cómo fue, no hacer nada pero juntos Tener frío a tu ladito, no querer salir de casa Tener ganas de besarte, que me folles por la noche Y también al despertarme ser pesada por quererte Que me mires y ya está, que no escriba nada de nada Sea porque no hay necesidad, que si río sea contigo Sea porque te he tenido, que si lloro Sea porque te vas Si me dices que sí, te voy a ver Si me dices que no, que te vaya bien Me vuelen las ganas de imaginarnos Si me dices ven Quiero que me escribas o encontrarnos Que me mires, que te rías Que me llames cuando sea Que me lleve un mensajito que me vuelva un poco tonta Que me cueste dormir mal, despertarme contigo No dormirnos nunca más No dormirnos nunca más No dormirnos nunca más Gracias por ver el video